La verdad que sí, muy contento por subir de vuelta a la barriera. Bueno, contame ese gol porque fue un momento complicado, aprovechaste la vacilación de la defensa y la mandaste a golar. Sí, la verdad que sí, esperaba la peinada de Munilla ahí, y justo erra la defensa de ellos, y bueno, me quedaba para mí, y bueno, me quedó para definir contra el palo ahí. Autor de goles importantes en los últimos partidos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y este partido de hoy, que era en la final, que era en la lucha por el ascenso, ¿cómo se vinió? Sí, la verdad que se vinió muy fuerte, en el primer tiempo muy trancado, y bueno, en el segundo tiempo pudimos jugar un poco mejor, y bueno, se pudo encontrar ese gol ahí. ¿Con un gol que lo deja en la A, de nuevo? Sí, la verdad que sí, no deja en la A, y bueno, y ahora espera el año bien. Bueno, me imagino, a la hora del saludo, ¿a quién tenemos que mandar un abrazo, beso de todo? Principalmente a mi señora, que cada día viene a partido a partido, mis hijos. Y bueno, y a la hinchada, que viene también. Felicitaciones. Gracias.